de Capucini, Uruguay. Impecable. Damos vuelta a la página porque nos vamos con ella. No, no, no. Ay, ¿cómo estuvo? Vieron que tenés personajes cantando. Todo buen arranque. No, ayer estuvo. Todo buen arranque. Ayer estuvo Miguel Ángel, que le fue... Que le fue bárbaro. Muy bien. Mejor puntaje hasta ahora. Sí, mejor puntaje. Pero después vino Esmeralda de Míster. Me encantó. Con Karina Olga. No, no, no. Es como de los personajes del Bailando. ¿Sí? Junto con Lizardo, para mí es un trío que... Me da como entre ternura, pena... Me parece igual. No sé, pero bueno. Termino llorando. ¿Llorando? ¿En serio? Sí. Y lloró durante la canción también. A principio empezó a llorar. Yo creo que estaba actuando. Pero viste que no viste a esa gente que vos no sabés que es ficción y que es real. Bueno. Presentamos acá en la pista del Cantando 2020 a Nel, Valenti y a Esmeralda, Mitre. ¡Vamos, Nel! ¡Vamos, Esmeralda! Preparados, listos, a cantar. Yo camino otra vez al compás del tambor, pero sigo buscando los pasos de tu corazón. De tu corazón. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, cuando el mundo llega, they come, they come. Tratar de separarnos, you know, they won well. No ganarán, no nos van a ganar, no. Hey now, 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 cuando el mundo llega, they come, they come. Tratar de separarnos, you know, hey now, hey now, hey now, hey now, hey now, hey now. Las cortinas, lindo, eso de ambiente, las proyecciones cuando están bien puestas agrega mucho, significa mucho. Pero quiero destacar que en relación a la primera presentación está mejor. Hubo evolución, hubo evolución, pero no se emocionó. A ver, ¿qué pone Nacha? Es un... Siete. Gracias, Nacha. Muchas gracias. Y sí noté una evolución el día de la eliminación, me encantó, me gustó realmente, pero hoy no me gustó. A ver, el puntaje de Karina, la princesita para Esmeralda Mitres, un... Cuatro, cuatro. Once, hasta el momento... Siento que no estuvo a la altura de lo que hiciste la última vez y creo que no, 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 a mí personalmente no me llegó. Ok. No vio evolución. Pepe Sibrián, su voto, recordemos que es secreto en esta ronda, esta semana vamos a revelar todos los mensajes de Pepe. Gracias, Pato, y por todo. La duda es, ¿qué hace en caso de duelo? Porque a Nacha le gustó la puesta escenográfica y a Pepe no. Bueno, chicos, bienvenidos a un show. ¿Qué hace? Esmeralda Mitres, no podés no estar en la tele de una manera u otra. Con herencia, sin herencia, humbles, humbles espiritual, con madres creados, hermanos separados, chondos. Vos sabés que tu representante creía que era mi primer DJ de Gay Solín. Ay, Dios mío. Gracias, Marge, por todo. Se viene el puntaje de la señora Moria Kazan, que es un... Dale, Moria. Un... Ahí va, ahí va, ahí va. Sígui. ¿Y qué quiere decir? 16. Estás en el horno, 16. No, de vos... Tremendo. Moria le dijo, estás en un show, está bien que estés en un show, y le pone un 5. Y Nacha le puso un 7, eso es rarísimo. Ay, no sigamos buscando coherencia de las cosas que no obtienen coherencia, por favor, les digo. El mal me divierte mucho el mito. Me gustó la búsqueda de transformar la canción en algunos momentos al español. Me parece que ahí hay una búsqueda, que puede gustar o no. Y sobre todo con las recomendaciones del jurado, que a alguno le gusta la inglés y a otro no. Entonces, bueno, hay una búsqueda. Después, tiene que buscar todas las notas porque no embocó ninguna, no embocó ninguna nota. ¿Con los lentes vio algo? No, él estaba durmiendo y lo despertaron para que le pusiera el puntaje. A ver, ¿visto? Y las caras de Moria... En realidad virtual, al ver. Moria buscaba gente diciendo, ay, ¿qué pasa acá? No, fue tremendo. Son las 12, chicos, no nos deja hablar, Magui. La gente está pagando para verla. Sí, la ella, la uno. No, no, no. No, no, no.